El simulador de la muerte de Shanghái Alguna vez en la vida nos hemos llegado a preguntar qué es lo que se siente al morir Ting Rui y Wang Weiping son los creadores de este juego tan macabro Una atracción que llama mucho la atención y que es un simulador muy mórbido Es el simulador de la muerte Ya abrió sus puertas en la ciudad de Shanghái en China Y este busca contestar una de las interrogantes más duras de la vida misma Y asimismo promete llevar a los visitantes a una especie de renacimiento En donde pueda ganar una nueva perspectiva de la vida A los participantes se les da la oportunidad de morir, de ser incinerados Y luego resucitar en un nuevo nacimiento Emergiendo a través de una vagina de látex Es un juego en donde se tiene la certeza de poder satisfacer nuestra total curiosidad Sin que de hecho los mate Samadhi, experiencia de la muerte en cuarta dimensión Es un juego macabro que usa efectos especiales para llevar a los que participan en este A lo más parecido a la muerte Los visitantes son cremados o al menos son obligados a tumbarse en una cinta transportadora Que los lleva a través de un incinerador de funeraria falsa Para simular ritos de la muerte El horno crematorio utilizará proyecciones de aire y luz calientes Para crear lo que los organizadores llaman una experiencia auténtica de la incineración Algunos dicen que este juego de verdad se pone muy caliente Tan caliente que apenas puedes respirar Y otros llegaron a pensar que su vida había terminado aquí Ding y su compañero One Way Pink Hicieron todo lo posible en la investigación de su juego Mismo que lleva a cabo el proceso de cremación Que normalmente espera el 50% de los chinos Después de la muerte El museo dice que los invitados comienzan con una ronda de juegos Que estimulan la reflexión sobre la vida Antes de ir A través de una cámara que reproduce una proyección de fuego a su alrededor mismo Que simula que está siendo incinerado Al final El jugador renace a través de una cámara de látex Que está destinada para simular El renacimiento Un visitante dijo Cuando entras por esa puerta Vas a experimentar algunos cambios en tu mentalidad Y vas a ser diferente de lo que era antes de que entraras Creo que esto es realmente grande y que vale la pena Antes de morir la gente puede escribir sus reflexiones finales y sus últimas palabras Toda la sesión dura dos horas Y cuesta cerca de 70 dólares por persona Te pregunto ¿Lo intentarías? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!